¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa? Sí, damas y caballeros Bienvenidos al... Al... Sí Desafío de infierno, sí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí Uh, voy a prenderlo de puta madre Sí Pues aquí estamos Otra vez más Así, jodidos, pero bueno, hemos capturado un infernape Y así Que no, que es broma, bienvenidos al canal Y estoy contando una vez más en otro episodio del desafío de infierno En el que como me veis sufrir, sonreís, reís y... En fin, me insultáis Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Soy un sufridor y lo sufro por vosotros, para vosotros Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, primero de todo, eh... Creo que vamos a intentar capturar ahora que hemos conseguido vuelo Y surf a otros sitios Y... 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 Queremos entrenar a nuestros dos Pokémon antes de enfrentarlos a nadie A... Queremos entrenarlos en la guarida del Team Rocket Que es importante porque tienen Pokémon de bajo nivel Y que vamos a hacer para... para... para capturar ahora nuevos Pokémon Vamos a venir por aquí Es una estrategia muy buena Se me ha ocurrido porque estoy súper listo, ¿sabes? Jajajaja Y tal Y tal He dicho ¡Ay! Vamos a pasar de ruta ¿Veis? Ruta 27 Aquí podemos... A ver Que yo recuerde... Madre Que lo frugió Bien Podemos capturar de... De caña Y que recuerde había unas cataratas Que son las de... de que tienes que pasar hacia canto Donde creo que también podemos entrar y capturar Jigglypuff Te vas a ir a la mierda Pero de una manera... De una... A una velocidad Pero de meterte una patada en el culo Y acabar plantando la bandera americana en la luna O sea, una... una pasada No lo... no... No lo vas a hacer... No lo vas ni a notar Dilo... Dilo... No... Dilo rápido No lo vas ni a notar hasta que estés ya en la luna ¡Gordo! ¿Por qué lo llamo gordo? Porque me apetece Está gordo Está muy gordo ¡Hala! ¡Pesca! ¡Pesca! ¡Aca, cala! ¡Pesca! ¿Estamos? Hoy no pican Vaya por dios Pues capturamos en plan de aquí Que tampoco pasa nada ¡Eh! Voy de un lado al otro Voy de un lado al otro Voy de un lado al otro Tenemos ya el tipo fuego Vamos a ir pasándolo Y el tipo roca también Te... Vamos a un lado al otro Oh Oh ¡Eh! Tío Esto parece un puto starterlo ¿Qué macho? ¡Ay! Me encanta Bien Te sentencio a ser capturado Vale Te sentencio a morir Joder RapidHuts Joder Huts eh Tocando los cojones hasta cuando no estás aquí Con todo el cariño del mundo Con todo el cariño del mundo Venga, surf Surf Al agua, patos Y es curioso El bugueo este raro Bien Bueno, pues no hemos capturado a nadie No está mal tampoco Sí, bueno, estamos igual O sea, no hemos perdido nada Técnicamente nos la tendría que sudar un poco Ay, ay, que bien Espera, en la guarida En la guarida Ay, no hemos cogido la medicina Es igual, no importa En la guarida del Team Rocket Que yo recuerde, si tengo buen recuerdo Podríamos capturar algún Pokémon O no Espera Sí, sí, podemos capturar Lo que no sé Es si son los mismos Electrodes Barra Voltors Pero que no Malo sea Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo he descuerto La escalera secreta? Ay, vaya Por Dios Y ahora viene la parte Donde hay que combatir Contra un montón de enemigos Así que mejor Vamos a ir pasando La cuestión es En plan Todas las estatuas estas En plan Super cutres Y toda la puta animación De bla, bla, bla Uy, va que bien rápido ha llegado Bien, así me gusta ¿Y tú cómo has entrado aquí? Pues por la puerta Y pa olla Carvana Vale Vamos a cambiar a Donatello Por si acaso Nunca sabemos Qué ataque puede tener Un pico taladro Maldito golpe crítico Tío, maldito golpe crítico Bueno, Carvana Es que tiene bastante ataque La verdad Para ser lo que es Que es una puta A mí Pero bueno Tiene ataque Tiene su propio ataque Tiene bastante ataque Me cago en la leche Y no lo mata, eh Y no lo mata Y mira qué pico taladro ahí Es potente de Donatello Que tiene un pico que es la Un primo, el pico Pero bueno Pero bueno Está bien, está bien, está bien Seguimos Ya sé cómo funcionas Tienes terremoto No me vas a pillar con esa Y viento a fin Y viento a fin Es cierto Tienes viento a fin Pero yo tengo surf Bueno, y tú tienes ataque Es igual Yo tengo surf No puedes hacerme un terremoto You can't Terremote me Es gracioso Porque es una idiota Bien Seguimos Surf, surf A tope, tope, tope Rubi Benny subió al nivel 22 Que está bastante bien Ya era ahora Persecución Vamos a utilizar una persecución Y debería Oh, le quiere toda la vida Genial Hombre, la verdad es que Joder, también es normal O sea, tiene ¿Cuánto tiene ataque este? 120, me suena Sí Es normal Y ahora que lo pienso Tiene chachara ¿Puedo grabarle? Espera, que igual le grabo Espera, igual le se A ver Que igual puedo grabarlo Hola ¿Cómo? Sí, se puede Sí, se puede Vamos a intentar A ver Vamos a ver si En el siguiente vamos a utilizar Ay, que divertido En el siguiente vamos a utilizar chachara A ver si Si funciona ¿Qué gracioso tú? Hostia, que guay Que molongi Molongi, tío Porque vamos Así que vamos a ver Vale Quiero que Rubi No Mierda Me vale Me vale Está bien Es bien Es bien Oh, este también tiene El mismo rollo que antes Pues Donatero Queremos subir ya a Donatero De nivel 36 Y que evolucione Un puñitero Blastoise Y poder gastar Por fin No sé Un punto de curación Yo lo digo de curación De evolución No sé No sé por qué Pero este Mozki Igual que el anterior Nos ha aguantado el golpe En plan Así Porque Porque lo aguanto bien Lo aguanto bastante bien Oye Me toca a mí No puedes huir Ay, que no puedo huir Dice Que no puedo huir Dice Pues tú no me dices a mí Lo que puedo hacer Y lo que no puedo hacer Aquí vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a cambiar a zorra También utiliza viento a fin Veo que no se arriesga Por el terremoto A ver Vamos a escuchar Escuchar Y nos deja Mierda Vale No se graba Pero anda Que no hubiera volado Que no haga las 5 Por favor Gracias Por no hacer las 5 Y por no joderme Vivo Vale A Wingle Vamos a hacer Otra chachara Perfecto Ya Hut, hut Otra tanda Anterior la ha matado O sea Que malo sea Que esta no Vamos a ver Ay por cierto Creo que ya hemos comprobado Que chachara No confunde a la primera O sea No confunde 100% De las veces Está bien eso O sea Comprobarlo Digo Supermoción Vamos a zorra Y a Ruby Fenix Y a zorra Pues lo vamos subiendo De nivel Y aquí debajo Debería estar Por fin Ya de verdad Los Voltors Los Voltors Esos que hay unos Voltors Pues que hay unos así Esos Voltors Bien Ekans Ruby Fenix Aquí vamos a hacer un Tanto espada y vuelo La madre del cordero Que te parió mil veces Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar a zorra No me arriesgo A perder ¡Cagulo! Es un Ekans Tocahuevos Es un puñetero Ekans Tocahuevos Vale Por fin Sentencia Vale Es que con sentencia Ya es suficiente Más que suficiente No voy a gastar Un psíquico ¿Qué coña? Vaicina Sentencia Sentencia ¿Por qué? Bien Huntail ¡Olé! Curioso Curioso Pokémon Vamos a cambiar a zorra Y le vamos a dar Por culo Con zorra ¡Dios! Y Chachara Como no Todavía En esta generación Todavía no traspasa El sustituto ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Chachara Y a ver si lo confunde Y así no puede hacer el siguiente movimiento Vale Me vale Me vale con que lo mate ¿Con que lo mate? Pues también está bien Oye Salir de gimnasio Por favor Y vamos a curarle Con un antídoto El envenenamiento Y a ver si podemos acabar En una parte Con una captura más No estaría mal No estaría mal Vamos a ver Vale Es un Voltor O sea que No, no, no No es Ay Cachis Gracias por subirme En la velocidad Oh Dios Creo que son todos Sí Sí Son todos Voltors ¿Esto qué es? Yodud Vale No No está randomizado De acuerdo Pues no pasa nada Oye ¿Qué se lo hace? Este tipo de cosas pasan Vamos para abajo Y ahí nos encontramos A Lance Hola Lance ¿Cómo estás? No más Sí ¿Estás bien? Oh Me ha curado ¡Mierda! Podría haber aprovechado Esos puntos de curación Para entrenar a los Dios Que es Se me ha olvidado Ese pequeño Bueno Es igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira que podría haber aprovechado Mira que podría haber aprovechado Pero no Pero no Mira que lo tenía ahí Obligatorio Me cago en la leche puta Y no No le he aprovechado A la zorra Dale bien Porro ¡Lástima! ¡Qué potencia! Madre mía Así Así da gusto Joder Entrenar así da gusto Hostia Y creo que lo vamos a dejar aquí Gente Porque sí Besitos Besitos Adiós 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 Gracias.